Música En muchos años nosotros que trabajamos en preparación física siempre hemos tenido la intención de saber la distancia que recorren nuestros jugadores en los partidos y en las sesiones de entrenamiento. Con el uso de la nueva tecnología GPS pudimos solventar, solucionar este inconveniente que durante muchos años hemos tenido y ahora gracias a la aplicación de ello podemos saber no solamente la distancia que recorren nuestros jugadores en los partidos y entrenamientos sino con una división que hemos hecho de las distintas zonas de entrenamiento podemos saber la distancia que se hace a baja intensidad, a media, a alta intensidad e incluso cuantas veces y cuantos metros nuestros jugadores están explotando. Ese es un dato muy importante y muy relevante para nosotros para poder mejorar en la calidad y ser más precisos con nuestros jugadores en cada una de las unidades de entrenamiento. Con la utilización del GPS Catapult hemos podido hoy en día tener datos más precisos como distancias, aceleraciones, carga de trabajo que antes lo calculábamos de otra manera pero no tan exacta. Esta tecnología hoy en día nos da la facilidad de tener el dato preciso tanto de distancia como de tiempo como de carga al mismo tiempo cuando nosotros tenemos la posibilidad a través del internet que en cualquier lugar del mundo a cualquier hora y en cualquier instante entrar a la computadora y acceder a los datos que tenemos registrados para ver todos los controles del equipo de una manera muy básica en la que está organizado este software que te permite poder entender los datos en el momento que tú lo estés necesitando. De la misma manera con esta tecnología el margen de error que tenemos nosotros en la preparación día a día ha inmovido lo cual hace que el rendimiento nuestro aumente cada día más que es lo que buscamos en este club independiente del margen. ¡Suscríbete al canal!